El cuerpo quedó tendido en la acera, donde alias Conejo pernoctaba todos los días. Estaba cubierto con un plástico ante la mirada de los transeúntes y de los agentes de policía, quienes se recababan información sobre el violento hecho. El hombre tenía 41 años de edad, era un indigente que vivía en las calles del centro de Guayaquil y la mañana del jueves fue hallado sin vida. Me sorprende que ahora, que le ha pasado esto, que lo mataron a Conejo, dicen, lo mataron a Conejo. La nevera ha empujado porque se ha caído contra el muro, no va a evitar la sangre. Conocidos del oxiso indicaron a los uniformados que la víctima había tenido una riña tras oponerse a que le roben sus pertenencias y por ello lo habrían golpeado contra el piso hasta matarlo. En la escena del crimen había rastros de sangre, sin embargo la policía maneja otras hipótesis. Que podría darse una muerte accidental o a su vez también ocasionada por una fuerza extra, si se quiere, o a lo mejor una situación de una gresca que podría ser entre ciudadanos que pululan en el sector. Este brutal ataque se registró en las calles Boyacá y Colón, en el centro de Guayaquil. Habitantes preocupados denunciaron que en el sector las riñas se dan con frecuencia. Todos nos sentimos desprotegidos, ni en su propia casa está salvo amigo. Que si hay algún delincuente que lo cojan, si la policía hace su trabajo, ¿por qué tienen que soltarle los jueces o los fiscales? La ciudadanía también pide más patrullajes, ya que estas personas consumen licor y otras sustancias, lo que provoca además de inseguridad, insalubridad.